Hoy se da el segundo torneo de Leyendas y por eso estamos con Eduardo Franciosi para que nos cuentes cuáles son los distintos partidos que se dan en el día de hoy. Bueno, buenas tardes ante todo. La verdad que contentos porque hoy comenzamos la segunda edición del torneo como lo teníamos pensado y como realmente queremos seguir con esto que les gusta, que atrae no solamente a los jugadores sino a la familia. Bueno, la verdad que muy contentos. Este año agregamos dos equipos más. Así que es un torneo de ocho equipos dividido en dos zonas. Y bueno, hoy es la primera fecha, hay cuatro partidos y se irá transcurriendo todos los sábados a partir de las 14.30 horas del primer partido hasta las 17.30 que es el último partido. Así que bueno, muy contentos, muy contentos. ¿Cuáles son los nuevos equipos que se agregaron? Bueno, los nuevos equipos te puedo decir el nombre. El Rejunte es un nombre, es un equipo y tornillitos de otro equipo que se agregan al torneo y estamos muy contentos. La verdad que ampliamos las fichas de los jugadores. Son 18 jugadores por equipo, ficha digamos, sigue siendo el equipo de 7 del arquero. Así que bueno, muy contentos, gente que viene de Recife, jugadores. Bueno, acá nos encontramos un montón de viejos conocidos del fútbol y la verdad que eso está muy bueno. ¿Cómo los ves a los contrincantes del día de hoy? Bueno, el primer partido, por ejemplo, nos llevamos una linda sorpresa porque el equipo campeón del primer torneo perdió 2 a 0 con un equipo nuevo, el equipo tornillito, y la verdad que fue una linda sorpresa. Bueno, acá en la cancha son todos los partidos muy parejos y bueno, son todos los partidos parejos. Así que nosotros también vamos a tener el equipo en el que juego yo, que es Tacuari Fútbol Club. Bueno, seguramente vamos a tener un rival muy duro. Bueno, Eduardo, ahora esperar a los resultados de este segundo torneo. ¿Y cuántos quedan de acá a fin de año? ¿Cuántos partidos? Bueno, la verdad que son 10 sábados que vamos a tener de fútbol. Y bueno, ya prácticamente comenzando con la temporada del Club Náutico. Que por otra parte estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo en el club, por cómo está el club. Y la verdad que tenemos pensado adelantar la temporada, en noviembre comenzar la temporada, asociar gente. Así que bueno, prontamente andaré por el canal contando, invitando a todos para que se sumen al Club de la Familia, como bien dice acá un banner, y bueno, deseando tener una buena temporada. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.